y máximo ya cuando el partido se está terminando eso le daba una pequeña oportunidad pero ahí lo dejó Lucas Marshall que bien lo que ha recuperado si 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 la fanática de los exos quedó un minuto negro 4-3 la vi ganando que pedazo de gol que ha clavado uuuu maricón ha entrado con fuerza en vía a la pelota lateral si tranqui así va a ver al mono culeado uuuu negro está ahí a youtube negro le voy a ponerle ganar al... uuuu no uuuu 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 maricón ya ha terminado el partido es todo por hoy buena actuación del equipo local señores da lo mismo ganar por el gol pero estaba la formación para el pico uuuu el gol valió hay que festejar y el esfuerzo hecho ha dado su fuerza el partido normal los 3 goleamos hoy berratti dos goles por si por si vos me preguntaste que tal era ahí tenis por ahí va yo no jugaba yo no jugaba ni agarre la hueá ayer y un día y... ¿En qué división está ahí?